En la lección 5, como ya dijimos, lo que haremos será una síntesis, un resumen de lo visto a lo largo del módulo y exponer una serie de ejemplos que permitan fijar las ideas del mismo. Recordemos que habíamos indicado que las características que se podían observar sobre los individuos podían ser básicamente de tres tipos, medibles, ordinales y atributos, y que después nos habíamos centrado en el caso de que las características fuesen medibles. En ese caso, a las características se les denomina variables, había dos indicadores que nos permitían analizar si había relación de tipo lineal entre ellas, la covarianza y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. La covarianza nos daba información en cuanto a la existencia o no de relación lineal entre ellas, puesto que, atendiendo a su definición, si la covarianza, atendiendo a su definición, si la covarianza no nos daba cero, podíamos deducir directamente que había relación lineal entre x y y, mientras que si la covarianza daba cero, podríamos concluir que no había relación lineal entre x y y, pero ojo, que sí que podría haber relación de otro tipo, cuadrática, cúbica, exponencial. Hay que insistir en que estos dos indicadores tan solo miden relación de tipo lineal entre las dos variables. En el caso, además, en que la covarianza fuese distinta de cero, si ésta era positiva, quería decir que había relación lineal positiva entre las dos variables y, si era negativa, quería decir que había relación lineal negativa entre las dos variables. Esto es, si es positiva, las dos variables presentan el mismo comportamiento en regla general, es decir, cuando una crece respecto a la media, la otra, por término medio, también crece respecto a la media. Sucede lo contrario, cuando la covarianza es negativa, cuando una crece respecto a la media, por término medio, la otra decrece respecto a su media. El problema que presentaba la covarianza era que no permitía identificar la intensidad de la relación en el caso de que existiera, además de que dependía de las unidades de medida. Por ello, hacíamos uso del coeficiente de correlación lineal, que nos proporcionaba la misma información que la covarianza, que era dimensional, es decir, que no dependía de las unidades de medida y que además presentaba la ventaja de que, al estar acotado, nos permitía analizar si la relación, en caso de que existiera, era fuerte o débil. Dicho lo cual, vamos a aplicar todo esto a una serie de ejemplos. En el primer ejemplo nos indica emparejar las opciones de la columna de la izquierda a, b o c, con las columnas de la derecha 1, 2 o 3, que pudieran corresponder a la misma variable estadística bidimensional xy. Obsérvese que, como hemos indicado anteriormente en varias ocasiones, el coeficiente de correlación hereda el signo de la covarianza, por lo tanto, si tenemos una covarianza positiva en el apartado a, una negativa en el apartado b, pues estas dos covarianzas deberán de corresponder a un coeficiente de correlación positivo y negativo respectivamente, es decir, ésta estará relacionada con ésta y ésta con ésta otra. Si la covarianza vale 0 decíamos que no había relación lineal entre las variables, con lo cual ésta estará relacionada con la 1 en la que se indica que x y y no están relacionadas linealmente. En el ejemplo 2 nos dice, si de una variable estadística bidimensional xy se sabe que la covarianza vale 100, ¿qué se puede concluir acerca de la relación entre x y y? Bueno, pues insistir otra vez en que de la covarianza, en lo único que nos podemos fijar en principio es si vale 0 o no vale 0. En este caso la covarianza nos dicen que vale 100, como no es 0, sabemos que hay relación lineal entre x y y, es decir, existe relación lineal entre x e y. Y esa relación lineal cómo será, positiva o negativa, pues como la covarianza es positiva, además de saber que existe relación lineal entre x e y sabemos que esa relación de tipo lineal es positiva, es decir, que ambas variables presentan el mismo comportamiento, es decir, cuando una crece respecto a su media, la otra por término medio también crece respecto a su media. En el ejemplo 3, partiendo casi de la misma información lo que hacen es ampliarnos y la pregunta que nos hacen es, primero, datos. La covarianza entre x y y vale 100, la varianza de x es 25 y la varianza de y es 400. ¿Qué se puede concluir acerca de la relación entre x y y? Bueno, pues lo que hemos dicho en el ejemplo anterior es válido para este caso, puesto que la covarianza en este caso sigue valiendo 100, solo que antes no teníamos la información proporcionada por las varianzas de las variables y, por tanto, a lo único que podíamos llegar era indicar que entre x e y había relación de tipo lineal y positiva, pero no podíamos indicar si esa relación era fuerte o débil. Con estos dos nuevos datos que nos proporcionan podemos calcular el coeficiente de correlación lineal que sí que nos va a permitir contestar a esa pregunta. Recordemos que este coeficiente se definía como el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas. Si la covarianza vale 100 y la varianza de x vale 25, la desviación típica de x será raíz cuadrada de 25. Si la varianza de y es 400, la desviación típica será su raíz cuadrada, es decir, raíz cuadrada de 400, con lo cual el coeficiente de correlación lineal será 100 dividido por raíz de 25 es 5, raíz de 400 es 20, 5 por 20 es 100, el coeficiente de correlación lineal vale 1. 1 era el mayor valor que podía tomar el coeficiente de correlación y era el caso en el que la correlación lineal era positiva y perfecta, es decir, lo más fuerte que podía ser. Con lo cual, a la pregunta de qué se puede concluir acerca de la relación entre x y y la respuesta sería, hay una relación lineal positiva entre ellas y muy fuerte.